Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Polanco y estamos trabajando con la acción formativa paquete de oficina. En este caso vamos a hacer un recuento de la estructura del curso. Aquí como ven, estamos en la plataforma, el curso, novedades donde van a ver quizá algún tipo de noticia que yo le envíe, el foro de presentación, foro de duda, tienen que llenarlo, cualquier inquietud que tengan lo manifiestan a través del foro de duda. Aquí esta información general, aquí estos dos links son para saber cómo cambiar la fotografía de su perfil y cómo colocar las actividades. Este es el programa del curso que le arroja más o menos un estándar del curso completo. Aquí está la guía básica, que es importante que la visualicen bien de cómo manejar la plataforma. Y aquí está el cronograma del curso con las fechas que tomaremos en cuenta para la realización de cada actividad. La primera semana, que es esta del contenido, comienza con los contenidos, que son videos, luego tienen que leer la guía, participar en este foro, abrir ese ejercicio, en el mismo ejercicio tiene las instrucciones que debe realizar y luego subir las instrucciones en esta actividad 1. Cada curso, cada módulo está estructurado, esta es la continuación del módulo, cada módulo está estructurado con actividades, contenidos, foros y actividades. Fechas específicas de cómo van a entregar, de cuándo van a entregar sus contenidos. Al final del día, el curso que comienza en fecha 25, concluye el día 5 de noviembre. Es importante que cada uno vaya entregando las actividades como corresponde y esté atento. Cualquier inquietud que tenga, pues puede expresarla a través del foro, el correo electrónico o el número de, del grupo de WhatsApp que ya tenemos. Muchas gracias.